Y vamos a nuestro informe Isra, Israel Navarro, muy buenas noches, ¿cómo estás, Isra? Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues ayer apenas dabas a conocer de que la Procuraduría Fiscal ya había enviado una querella a la Fiscalía General de la República. Esto por evasión fiscal de parte del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, actual diputado del PT, que busca reelegirse para tener tres años más su curul. Bueno, pues hoy mi compañero Rubén Mozo tuvo acceso, Elisa, a parte de la querella que envió la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República. Esto para que investigue al padre, a la madre y al hermano del ahora diputado del PT. Esto por el delito de lavado de dinero. Mi compañero Rubén Mozo pudo accesar a esta indagatoria en la que se señala a Nelson Toledo Galvez, a Clementina Rosas Gutiérrez Durán, así como a su hermano Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, quienes presuntamente habrían participado en un esquema de lavado de dinero junto con el exalcalde de Coyoacán. Esto para enriquecerse, para acceder a cuatro departamentos, al menos Elisa, uno en la avenida Benito Juárez, uno más en Cuauhtémoc, otro más en Eje 8, y una finca que compró el exalcalde de Coyoacán en Tlalpan. Esto porque los ingresos que reportaba el alcalde no correspondían a su nivel de ingresos como servidor público. Por ello es que las unidades de inteligencia, así como la Fiscalía, solicitan a la Fiscalía General de la República indague a los familiares de Mauricio Toledo. Y hay un dato muy interesante que destaca mi compañero Rubén Mozo, Elisa, que en esta solicitud que hacen a la Fiscalía es para que la coordinación de asuntos internacionales y agregadorías de la Fiscalía investigue a los padres de Mauricio Toledo y a su hermano, toda vez de que ellos son originarios de Chile, por lo cual les piden que indaguen las cuentas, las propiedades que tienen registradas en aquel país, para ver si el dinero de Coyoacán pues llegó hasta Sudamérica. Elisa, sí, parte de la investigación que sigue el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México contra este polémico diputado local. De Coyoacán a Chile, Isra, y entonces van ya a investigar a familiares, porque hay que recordar también que está pendiente, está en proceso justamente el desafuero o el proceso de este desafuero de Toledo y pues no se ha sabido más al respecto. Así es, un desafuero que parece que no llevan mucha prisa, que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó desde enero y que al día de hoy, Elisa, bueno, pues que no la Comisión Instructora que encabeza Pablo Gómez, pues no ha resuelto ahí qué pasa con este desafuero, contrario a otros casos que le han dado celeridad y que incluso, bueno, pues que ya tienen órdenes de aprehensión. Pues vamos a continuar con este tema, Isra, hay que darle seguimiento y estaremos informando a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.